Hace tiempo no juego Horn. ¿Quién es un Horn? Hace mucho no juego Horn, eh. Pero muchísimo. ¡Ustia! ¿Esta skin qué es? ¿Una skin nueva? Wowers. Buah, contra Atrox. Open. Hay un problema. Me voy a tatuar el pecho. Voy a quejar del gym, ¿no? Unos días. No voy a poder hacer deporte, ¿no? ¿Cuántos días cuando te tatúas tengo que estar sin hacer nada? O sea, voy a empezar y lo voy a tener que dejar. Qué liada, ¿no? O sea, voy a empezar y lo voy a tener que dejar. Tattoo incident. No es mi culpa. Yo es verdad que quiero. Esta skin es muy rara de Horn, ¿no? ¿Qué cojones esta skin? Ya ha dejado el gym y no ha empezado. ¿Qué? No, aún no. Vale, voy a esperar a tatuarme un mes. Voy a esperar un poquito. Me tatúo cuando... Cuando lleve una un tiempo de gym. Para luego empezar con el mono, ¿sabes? En plan, tener el mono de volver. Esta skin es muy rara de Horn, ¿eh? Pero está guapa. Está guapa, bro. ¿Qué te quieres hacer? Me voy a poner el TH3 debajo de las hojas. Un TH3. Los brazos hasta que no estén fuertes y marcados y full... Six-pack. No, los toco, los brazos. ¿Wow? ¿No había tirado a ella? Qué raro, ¿verdad? Un auto más y Q. ¿Vale? Scanner bot. Oh, qué pena. Si lo marco la W de flasheo y se muere. Uf, estaba calentito este tío, ¿eh? Estaba un W auto grass de morir, ¿eh? Buah, es que va con Doran. Es muy troll eso, ¿eh? Va a esperar a mi minuto 4. Minuto 4 me dan la siguiente galleta, ¿vale? Es importante. También lo que podría hacer ahora mismo si estoy trabajando, me vaqueo, tiro TP, el tío va con Ignite, crafteo ítems y está fuera. Pero vamos a jugarlo al yoga bonito, ¿no? A ver, no, me voy a dejar de troblar. Me vaqueo, tiro TP y ya está. Lo has pensado luego para cuando seas mayor. Yo las cosas que me estoy haciendo de tatuajes, solo tengo un tatuaje y todo lo que tengo pensado son cosas que nunca me van a cansar y me van a gustar siempre, ¿sabes? O sea, y son cosas que... Las veo guays. Para siempre, ¿sabes? Oye, qué mítico me hago, loco. ¿Qué hace este? A un tío de Flash. Ah, creo que esa es la wave, pero la gente no puede. Porque... O sea, ahí lo que tiene que hacer es aceptar que tiene Ignite y yo tiro Teleport y se va así y ya está. ¿Es el mismo que el Zack? ¿Es el mismo? No, la Sejuani se llama Mr. Show. Yo veo un Orn, OTP, Orn Challenger y Contratos hace primero Sunfire y después Jaxo. Sí, no, Sunfire es bueno primer ítem, está claro. Orn de primer ítem contra AD. Ahora mismo, cualquier tanque contra una AD, primer ítem, Sunfire 100%. Está muy broken este ítem. Calidad-precio, lo que te da... Buffaron la pasiva. Ahora mismo, cualquier tanque contra una AD, Rusia es... Sunfire 100%. Y luego ya... Miras. Este ítem puede estar bien, pero yo creo que Jaxo overall es el mejor ítem. Jaxo se hace Galeforce. Mentira, ¿no? ¿Es de verdad o no? No, porque te voy a empezar, bro. Te voy a empezar mañana, ha pasado. Nunca iba a dar la cabra ahí, ¿sabes? Si me esperó. Lo que pasa es que no tiene tirado el ulti. Me ha paquitado el tío. Estoy muerto. ¿No tiene flash este tío? ¿O cómo? Yo juraría que tiene flash. Y me puede flashear y matarme. Si me hace fecha, que lo mato, cubo doble. ¿No tiene flash, en serio? Tío, tiene flash, ¿verdad? ¿Cuándo lo ha gastado en toda la partida? Lo gasto en el lanqueo. Me he ponido casa. Si se dio en este escáner, podría guanchotar esta wave, ¿sabes? Mucho mejor. Pero bueno, se puso igualmente la wave. Está bien. Cabrón, estoy en ello, cabrón. Espérate, tú no sabes lo que tengo que hacer. Nos mete mil envíos y cosas. Es un caos. Lo lo hace yo solo, me da pereza. Pero sí que el tema del RP es más fácil. Vale, pregunta. ¿Puedo comprar? Vale, es que también lo voy a preguntar, porque es verdad. Tengo que hacer factura de las cosas, ok. Compro un código de 25. ¿Es universal? Quiero decir, ¿un código de RP lo puedo dar a la gente de la TAM? ¿O os toca agregar el LATAM? Ah, porque la gente de la TAM el problema es ese, es verdad. Que mi cuenta de rayos no sé dónde está. Claro, o sea, el cliente es una opción que le puede dar 25 RP. Le puede dar los RP directamente a alguien. Bueno, esto es malo. Ok. Antonio, llevo 48 meses suscrito. Mándame un jamón o enseñarme los que son eso algo. No, no, joder. So unlucky. Grande pelotillo. Grande, Zaka. Grande pelotillo. 48 mesazos, leyenda máxima. Tema de RPs. Vale, hay dos problemas. La gente que le ha tocado el cofercillo de la TAM, tengo que recuperar mi cuenta de la TAM. Pero Rayot no me responde porque está de vacaciones, supongo. No lo sé, no me responden. Entiendo que los Rayotres están de vacaciones todos. Y no me responden. Porque mi cuenta de la TAM tiene los RPs para dar los cofres. ¿Vale? Las skins aleatorias. Y luego, los que han ganado un código de RPs, simplemente tengo que comprar el código y dároslo. La cosa es que no sé si los de la TAM. Yo puedo comprar un código aquí y ellos funcionan vuestros, ¿sabes? No lo sé. FF fast. De mi cuenta de la TAM lo que no recuerdo es la contraseña. Tengo el username, que era el VP. No, el VP no. El PP, la TAM, no sé qué. Y la contraseña no sé cuál es, tío. Y el correo no estaba puesto el mío. Estaba puesto uno de Rayot. Que es una cuenta con todo de bloqueado. Que la pedí, pues, para cuando hago cosas allí. Bueno, cuando hacía. Y cuando meto RPs, para meterlos en esa cuenta. Y no sé, la contraseña. Entonces, le preguntaba al amigo Kiles. De estas vacaciones. ¿Vale? ¿Y dónde compro un código que funcione en la TAM de 25 euros? ¿Dónde compro un código? ¿En Eva, Amazon? Porque de Europa sí que puedo comprar un código en el game mismo, ¿sabes? O en cualquier página. Me den código de 25 euros. O una paisa FK de 25 euros. Lo que sea de eso. Pero en la TAM no sé cómo hacerlo, de verdad. Ah, hay forma segura, obviamente. No sé si tiene flash o no, tío. Lo he jugado muy mal encima. Tenía flash, ¿lo veis? Todo he empezado a dimear las cosas, tío. Es muy importante, ¿vale? O sea, es muy game changer. Sí, LVPP Latam 103 es tu cuenta. Exacto, eso es, Liby Kingo. Mi cuenta es LVP Latam 103. Y la de LAS es LVP Latam 102. Lo que no sé la contraseña. No lo sé. No sé a contraseña, tío. Mi mítico es el taxo, ¿verdad? Pues eso. Vale, me pongo... Me pongo mañana 100%. Anviar las cosas ya. Por cierto, ya están todos... La peña, todo el mundo ha respondido ya a los ganadores de las cosas. Ah, no. Hay uno que ha contestado. A Dagi 05. Un pack de periféricos. Haré error, creo. Le doy límite mañana. Si no contesta, pues error. Lo demás, todo el mundo ha contestado ya. Me falta firmar las camisetas. Las envío. Y ya está. Lo demás todo ya está. Solo es suscribirlo y ya está. Vale, mañana me pongo. Me pongo con el tema del sorteo. Y ya que lo envío a todo. Lo que tenga que enviar. Compro lo que tenga que comprar. ¿Cómo veis, Mjorn? Lo veo un poco... Rusty, ¿no? Lo veo un poco oxidado. Voy a ir a flash. Ok, tira. Ok, tío. Está Yumi en top. Es carne en el último segundo. La bocina de salva. Nice. CM de boba. Se llama CM de boba. Lo que pega, ¿no? La Zeri full tilteada. Tira ulti. Y flash. Dice el Wawik. Voy a llorar, por favor. I will cry, pobrecillo. Pero Wawik está full trail ahí. Quiere ganar su rank. Tiene la Zeri trolleando. Ya apuesto que va a llorar. Pobre chaval, ¿no? Me hago Mercs, ¿no? Esta partida. Sí, Mercs, Mercs, Mercs. ¿Qué pasa, Wurikrack? ¿Cómo va eso? Aquí estamos. Esta skin de oro no me convence, ¿eh? No sé el qué, pero algo que no me convence. Hostia, están mirando. Se lo marca, ¿eh? Creo que mueren, ¿no? Wait. Porque pensaba que tenía flash. Tiene flash. Ojito, mañana. Si ven mañana cositas. Tío, me da miedo que no me acostumbro que la lié. Wawikr es el daño, ¿no? Ok. Yo de verdad. No ha confiado a mi Fortun, ¿eh? No, mi Fortun no ha confiado, ¿eh? Va a hacer Mercs, por cierto. Zafale, por Dios. No, el Fjarr era para otro lado. Qué buena. No, tiene ulti ese tío. Buah, pero tiene el Jaxo acabado, ¿eh? No, no. Tiene el Jaxo acabado. Es Dios ese tío. Es Dios ahora mismo, ¿eh? El Wawikr. Nada, Wawikr, va loco. Vale. ¿Qué me hago, Mercs? Mercs, por aquí. Pim, pam. Después de esta partida, se viene comando 100%. Y luego Tarkov, ya si es de madrugada o qué sé. Voy a hacer 24 horas de stream, o sea que. Me falta Mítico ya, ya, amigos. Tiene ello. Ruseamos siempre... Hasta que no dan el G la capa de fuego, la ruseamos siempre de tanque contra AD. Vas a flipar, ¿en serio? Nice. Qué hype, ¿no? De repente. 24 horas de LOL, nada, no. No me apetece. O sea, si me apetece en realidad, me apetece jugar 24 horas de LOL. O sea, si la dejo de jugar, no es porque no me apetezca. La verdad. Están bien. Pero tampoco estoy... Es como que me apetece más jugar comandos. No sé por qué. Lo recuerdo con mucho... Quizá puede ser malo, ¿sabes? Lo típico de que recordas algo con mucho cariño o algo muy guay. Una peli, una serie o algo. Luego a la vez de nuevo dices, vaya mierda. O un juego, en este caso. Lo recuerdo muy guay. Y voy a jugar y va a ser una castaña, verás. O no. Nada, yo creo que no. Estaba muy guay ese juego. Ese te pesa un poco el troll, avisa. Puebla el Dota 2. Sí, sí, ahora voy. La serie. Seri, seri, seri. Mirad el mapa. Seri, 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 seri. Seri. Seri, 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 seri. Animal, tío. Está aquí con la hebre parada y no salta. Me deja morir. Ir a la de abajo. Madre mía. Me está trolleando la serie. Me ha dejado morir la posta. ¿Por qué trollean? No entiendo. ¿Están trolleando estos dos? No entiendo. No sé por qué. Se pone a splitear con Ashe. Saben que le están yendo y se la suda. Exhaust. Exhaust. Fear ya. Fear ya, cabrón. Hasta tarde ocho años. Se va a morir porque ha tirado a fear a tiempo. Igual, güey. Ha tirado el fear muy tarde. Ah, porque tira a TP y le quita la wave. Ah, no me he dado cuenta. Ah, se ha tilteado por eso. ¿Por qué tira a TP y le quita la wave? Puede ser, eh. Pero no me he dado cuenta que está yendo ya la wave. Coño, lo que pega. Güey, pega. Tío, esa mi fortune pega muchísimo. Creo que se ha tilteado por eso, eh. Porque le he quitado la wave. 100% ha sido eso, sí. Pero no lo he hecho a posta, eh. No sé a mí que estaba yendo. Vale, tiene sentido. A ver, no. Lo de siempre. Tiene sentido que se moleste. Tiene sentido que trollee. No. Coño, la bad bunny. Tiene sentido que se moleste. Tiene sentido que recoja el teléfono y se lo tira y lo ha dado por culo. No. Que sí, que voy a estar cabreada. Que sí. Con más o menos motivo. No, no cabreadas, tío. No sé. Siguiente ítem que es corta curas, ¿no? Corta curas. ¿Y se vuelve? Madre mía, loco. ¿Ulti? Ah, uy, culti. No, check. Ulti. Ulti. ¡Bloco! Porque tarda tanto en hacer las cosas este hombre. Si se espera, pilla el cooldown. Lo pilla, ¿no? Nashor. Tengo TP cuando salga. La serie tiene daño, ¿cómo? Leta el tempo. Cuando tienes cargador, te aumenta el rango de la Q. Flash. Flash, exhaust para la siguiente partida. Se le voy a pinguear para tiltearle. Está super tilte. Será fecal, de hecho, yo creo. Antonio, ¿tú tienes soporte? ¿Cuánto lumbar de ese la silla te has quitado? Tengo que quitar los dos. El de abajo y el de arriba. Me molestan los dos muchísimo. No tengo ninguno. Ni el de abajo ni el de arriba. La verdad es que me molestan. Cuando cojo una silla y di en lo de abajo... Creo que es bueno, ¿no? En teoría. O sea, a gente lo recomienda. Pero a mí me molesta mucho. Se dice... Life me fortune. Zeri, necesitas ayuda mental. Y dices... Y dice la Zeri... Lo que necesito es... Y pone FF. La peña está ahí de la cabeza, cabrón. La Precision. Le chupa un pingo. La Ranked. Es que no participa en ninguna kill. Es Zeri midlaner, ¿eh? Es midlaner, Zeri. Y va 0-5-0. Bueno, Antonio. No participa en ninguna kill... De toda la partida siendo midlaner, ¿eh? O sea, se la pela a un nivel. Tengo que ir para todo para defender eso, ¿eh? Que es una torre que da 600 de oro y se la vamos a dar de gratis. Va, que la va a pillar igualmente. Hostia, le coja bien, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Creo que voy a tirar ulti, ¿eh? Para el canon. Hostia. Va a aplicarme la pasilla esa corriendo. ¡Loco! ¿Qué es eso? Toma. Toma, cabezón. Quiero creer que no tiene... ¿Qué pasa? Nugrar el siguiente va a ir a... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal, ¿no? ¡Hala! ¿Y el mínimo block de mi Q? ¡Oh! Quiero gradear al Warwick. Que por el que gracias a él ya mi Fortune estaba ganando. No le he venido a gradear a esos dos. Vale, no, lo voy a gradear porque encima me da stats a mí. ¡Oh, qué buena! Tiene exhaust. ¿Pero por qué? ¿No tiene que doyar ahí la... Ahí una de acá arriba. No, dos ya. Vas, te doy click, right click. Vas, right click. Vas, right click a la Atrox. Lo metes en exhaust, está muerto. En plan, no tienes que doyar nada ahí. Simplemente le haces clic derecho a la Atrox. Y se muere con el exhaust. Eh, bueno, espera. No hace falta ni dos ya. Y el exhaust no lo tira. Para la siguiente partida, supongo. Hostia, un poco ponza. Me dejó un tío. ¡Mentira! No, 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 mentira. No pensaba que iba a llegar esa, eh. ¿Me puedo girar aquí, eh? El palo este. No, 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 problema. Wow, problema. Porque tiene... Tiene una cuchilla negra. ¿Cómo quitea? ¿Faker? ¡Bázalo! ¿Exhaust? ¿Flash? ¿Exhaust? ¿Flash? ¿Exhaust? 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 ¿Por qué? No tira exhaust. Y vas clic derecho y lo matas. No te hace daño cuando tiras exhaust. Es useless. Y pone FF. ¿Exhaust? Voy a tiltearle. Voy a tiltearle. ¿For next game? Voy a tiltearle. Dice Jess. Full tilt la de... Dice, lo estoy guardando para Warwick. Para Warwick. Está en su equipo. Full tilted. Me ha estado gankeando mi línea toda la partida. La solo he perdido. Tengo que... Prevenir eso. Buah. Pero no tiene tanto daño, ¿eh? Para ir 20-0. Hostia, he fallado. ¡Una lado! Es que ha sido muy close, ¿sabes? Ha sido muy... Wow. Wow. ¿A Ashe tiene daño? Oh no, esto es malo. Ah, estoy troleando. Es que esto es una troleada. Es como que estoy solo aquí, ¿sabes? Porque la Ashe no hace nada. En plan, va muy mal. Es que se ha troleado un tío. Y solo estamos 3 en el equipo. Tenemos que tener cuidado. Kare. We are playing 3 versus 5. We can't throw. Estamos con 3 contra 5. Tenemos que tener cuidado. La Ashe no hace nada, literalmente. Solo es una ulti viviente. Es una flecha la Ashe, ya está. Y la Aceri no se va a juntar y está troleando, mira. Se va a hacer toda la jungla. No, dragón, alma. Es soul, es soul. Hay que ir aquí, eh. Mira la Ashe, tío. Ashe, please. Ashe, please, come, bro. Es que la pillada la deseo. ¿Para qué pierdes tu tiempo? ¿Por qué haces esto? No metas cola para trolear. En plan, no sé. Ya que estás perdiendo el tiempo. ¿Ajuando al LOL? Yo qué sé. Intenta ganar. Haz lo correcto. O intenta hacer lo correcto. No te digas, perfecto. Es que... Mira, ya sé esto de los bols. Pero es que no te digas que no me voy a ir. Mira, es un poco títero esto. Es que no sé por qué pelamos así. ¿Por qué no voy a dejar a mí ir de primera? No está ni en el dragón. Ni en el al empezado. No han empezado el dragón. ¿Por qué haces feichek? Déjame hacer feichek. ¿Por qué hacen esto? No entiendo. No es nuestro alma, tío. Estoy yo troleando. No voy a jugar más al LOL. Hasta no sea... Voy a jugar un par de días así para mantener un poco total. Pero no voy a jugar. No puedo jugar al LOL, tío. Me tiltea mucho. La gente no se lo toma en serio, entonces... No mola. Si no juegas para ganar, ¿para qué juegas al LOL, tío? Eso no es divertido perder. Me voy a mi casa. Mira, ha empezado el lasher. Nada, tío. ¿Te imaginas que lo roba? Quizá voy a meter a un pelín antes. Hola, Patri. Después estábamos al Comandos o al Tarkov, ¿eh? Comandos. Me apetece mucho jugar a eso. Me lo paso entero hoy, ¿eh? Es un juego de estrategia. No sé. Es raro de explicar. No sé cómo... No sé cómo catalogarlo. Es de estrategia... Guau, pero es una pasada, cabrón. Está muy guapo. Es que lo recuerdo muy bonito, tío. Muy divertido. Es que lo jugué con 7 años. Bueno, es que lo juego a mi hermano, realmente. Me apetece mucho Tarkov también. No sé. Veremos. ¿Tenemos daño? Creo que no. Bueno, como a mí sí. Él le ha puesto un pelón a cabrón, ¿eh? Mira. Coco... Ay, don't... Ay, don't play this. Están trolleando. Un tío aquí, otro tío aquí. Y no se junta. Go next, please. Es que esto no tiene sentido de jugar esto. No se van a juntar. He's streamer. I need win, bro. La pinga al Skarner. Me tengo que hacer más MR. Go end. Se ve muy poco el upgrade con esta skin, ¿eh? Lo de que puedo upgrade a alguien se ve muy, muy poquito. La voy a upgrade porque, mira. Igual que no compra nada. Un K de oro. No acaba ítem. No está el eco. Yo sí que tiraría doble in-ip, seguro, ¿eh? Doble in-ip seguro. Buah, tiene Jey, la Kaisa. Tengo 10 segundos. Yo creo que da tiempo. Da tiempo de sobra si le das. Si le das, da tiempo. Bueno, ya no le da tiempo, claro. Si tardáis 8 años. Wow. Wait, ¿ese daño? ¿Se muere? 20-Ulti. ¿Ganamos? No. ¿Exhaused? No, no está el portal. Bueno. Twin-ips, it's fine, it's fine. Go insta-drake. Minions will take their base. No, no, no. We can't end. No puedo acabar ahora. Hay que ir 100% al... ¿La mata? Wey, ¿va a acabar? Yo creo que no acaba y es... Dragón, alma. Que no puedes acabar. Bueno, quizá puede ir a la torre. Acabar no puede. La torre sí la tira, ¿eh? Vale, ya saben. Está muy bien. Vale, ahora hacemos dragón y acabamos. Alma. Estará muerta la Yumi. El eco, tío, tiene... El eco es un pesado, ¿eh? ¿Puedo gradear a la Zeri, no? Diría que sí que puedo. Es al 16, 4... No, 17. El quinto, ¿no? Dios, ahora no lo sé. No me acuerdo. No, no. Mi Fortune Support está a 1 lane. Que flipas, ¿eh? ¿Por qué haces eso? Yo haría... Entra ahora mismo con el Soul. ¿Eso? No se muere, cabrón. ¿Eso? Equipo, ¿me ayuda a alguien? Me ha pegado mucho, ¿eh? Cuidado al eco. Nos vemos al eco. Eh... Me voy a caer el tío TP full de vida. Tengo un grade para la Zeri, pero paso. Voy con el elixir de tanque. Otra vez he hecho flash, ¿eh? Y no funciona. ¿Qué cojones? ¿Por qué moré? Bueno, eso que sé. Voy a gradear a Zeri. Si me deja el juego, por favor. Están peleándose, pero me hago nada ahí. Vale. El eco ha muerto sin castar ulti, ¿eh? Yo me tanqueo todo. Se ha matado la capa. ¿Qué? ¿Qué? Para arriba. KS. Van den, van den, fast. Van den, van den. La verdad es que son muy tontos La Z y la H Es espectacular No, ya es súper free Es súper free Pongo que acabarla 20 minutos Y nos a casa Felices Una victoria Sí, le estamos jugando al LOL Preseason No Se tiene que encargar De que la perdamos De trolear De insultar ¿Pero por qué haces eso? Que no entiendo No metas cola Quédate viendo la serie Es que es más worth it Que perder tu tiempo Haciendo esto O sea, no te lo estás pasando tú bien No te lo estás pasando bien Nadie de la partida No estás aprendiendo nada Es que no sé qué sentido tiene Pero bueno, está bien LOL por hoy